Música Muy buenas y hermosa tarde, bienvenidos para los que nos acompañan por primera vez les contamos que los encuentros se vienen dando durante muchos años y que la numeración es a partir del año 2004 pero anterior a eso hay otros 10 años más con otro nombre, con otras propuestas, otros lugares pero bueno, acá estamos en este hermosísimo lugar de esquino de Omanzi hoy nos acompañan unos amigos de la ciudad de Córdoba y también gente muy bonita que estoy viendo por acá algunos que hace mucho tiempo que vienen y otros que es la primera vez que se acercan a este lugar bueno, entonces sí vamos a dar paso para disfrutar este hermoso espectáculo Maestro Adrián Placenti Muchas gracias Muchas gracias, Maestro Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Y es Más allá Y 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